El Ministerio de Educación Pública dio a conocer el protocolo que establece las medidas sanitarias de acatamiento obligatorio para la entrega de títulos y certificados de conclusión de nivel en centros educativos públicos y privados en el marco de la atención de la emergencia nacional por COVID-19. El protocolo cuenta con el aval del Ministerio de Salud y no implica una autorización para el retorno a labores presenciales en el sector educación, pues esta decisión también es competencia del Ministerio de Salud. Tal protocolo establece que la entrega de títulos y certificados podrá realizarse con la participación de la persona estudiante que se gradúa junto a una persona adulta acompañante de su burbuja familiar únicamente. El aforo de la actividad no puede sobrepasar las 150 personas, respetando el distanciamiento de 1.8 metros. En los actos no podrán participar personas que presenten cuadros de resfrío o síntomas respiratorios, dolor de cuerpo, fatiga, fiebre y tos o personas que han tenido contacto con alguna persona enferma o con síntomas respiratorios en los últimos 14 días o diagnosticado con COVID-19. Antes, durante y posterior a la entrega de títulos no está permitido ningún tipo de saludo con contacto físico. Si existe desacato a dicha directriz, la organización podrá sacar del centro educativo a las personas involucradas por violentar el derecho a la salud. El Ministerio de Educación Pública cuenta ya con un protocolo de entrega de títulos y certificados a las personas estudiantes que concluyen sus estudios. Este protocolo se encuentra de acuerdo a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud y regula una serie de elementos relativos al aforo y también a la cantidad de personas que pueden acompañar a las personas estudiantes en este evento. Es importante que las comunidades educativas atiendan todas y cada una de las disposiciones de manera que resguardemos nuestra salud física y sobre todo prevengamos el contagio por COVID-19. Asimismo, se insta a los centros educativos a tomar en cuenta estas disposiciones para poder adecuar o contextualizar los lineamientos adecuados para las maneras de proceder en cada centro educativo. La persona estudiante deberá vestir su uniforme oficial el día de la entrega del certificado o título y cumplir con el uso correcto de la mascarilla. Los centros educativos no deben organizar actos protocolarios ni recepciones con alimentos o bebidas dentro del recinto donde se celebra la actividad de graduación, bailes, actividades artísticas o culturales que impliquen la presencia o aglomeración de personas, desfiles tradicionales de ingreso de graduandos con sus padres o encargados, entre otras disposiciones. Cada institución deberá contar con la señalización respectiva y en formatos accesibles, los protocolos sanitarios a seguir, así como señalización fuera de las instituciones para marcar licenciamiento de las personas antes de su ingreso. Esta señalización será responsabilidad de la dirección del centro educativo. Antes del ingreso a cada recinto, las personas que asistan deben desinfectarse las manos lavándolas y utilizando alcohol en gel también. En la página oficial del MEP se encuentra el protocolo publicado.